Mijas es municipio de gran población desde 2012. El equipo de gobierno quiere seguir trabajando en el desarrollo de esta calificación a través de una comisión municipal específica. Tenemos que desarrollar y en ello estamos, tanto el Consejo Social de la Ciudad como el Reglamento de Participación Ciudadana, puesto que uno de los elementos fundamentales que el municipio de gran población pretende conseguir es que la participación de los vecinos permita incidir en el día a día de la política municipal. Entre los objetivos, modernizar la administración local y mejorar sus servicios a través de nuevos órganos de apoyo a los departamentos municipales. Esta comisión va a permitir el desarrollo de cuestiones también muy importantes como son el desarrollo de la titularidad de la asesoría jurídica, el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, el órgano de gestión tributaria, el Tribunal Económico-Administrativo. Maldonado también quiere que se impulse la figura del defensor del ciudadano que proteja los intereses y los derechos de los vecinos. Estamos viendo como determinadas cuestiones con personas afectadas, por ejemplo, el tema de la subasta, si tenemos la figura del defensor del ciudadano, pues evidentemente esto puede hacer o incidir más directamente en cuanto a la relación con el municipio por parte de los ciudadanos a través de esta figura y permitir actuar y coger, como se suele decir, el toro por los cuernos. La división de la localidad en distritos es otro de los retos que tiene que afrontar esta comisión. El alcalde espera que el desarrollo de cuestiones de tanta envergadura sea progresivo y que se realicen experiencias piloto que faciliten esta nueva organización municipal.